Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canal gallego, bienvenidos a Fuerza de la Naturaleza 2, o no, Forth of Nature, porque mi inglés es un poco cutre, la pronunciación sobre todo. Y aquí estamos, no voy a leer comentarios porque no he subido todavía la primera parte, pero no puedo dejar este juego de lado, me ha encantado, por lo menos ahora al principio me ha flipado, entonces no sé la respuesta que ha tenido sobre vosotros, pero espero que os guste tanto como me ha gustado a mí, mira se ha estropeado las semillas, ha estropeado las semillas, entonces no sé la respuesta que ha tenido la primera parte, espero que buena, porque el juego la verdad que tiene buena pinta. Entonces, ¿dónde íbamos? Íbamos gente en que tenemos que hacer por aquí un establo, tenemos que hacer un establo gente, entonces no nos habíamos quedado en el episodio anterior, ya sabéis que tenemos hecha la mesa esta, hicimos la hoguerita, hicimos un horno, el purificador de agua, los huertillos, y bueno, el juego es bastante intuitivo, así que venga, construcción. Vamos a colocar nuestras cositas por aquí, donde no estorben demasiado, el tema de construcción y demás, pues tapando aunque sea el mapa, me da un poco igual. Y el establo tenemos que hacer, nos hacen falta 10, 10, 10, 10 cuerdas y 10 palitos, los palitos es fácil y la cuerda, pues hay que pillar lino a saco, que podemos plantar lino aquí, ahora que estoy yo pensando, ¿verdad? ¿Por qué no puedo...? What the fuck, espérate, habilidades, new, etiquetas, así, almaciga. Necesitamos semillas de lino y las tiré todas, ¿veis? Me cachis en la mar. Necesitamos semillas de lino y las tiré todas, gente, ¿vale? Aquí están podridas, basura, te aguanto todo, gente. Bueno, pues nada, vamos a recolectar lino ahí por aquí, así nos podemos explorar el mapita un poco. Una vaca, escucha por ahí, patatas. A ver. Sala por aquí, que necesitamos palitos. Venga, loquete. Me parece espectacular el juego este, ya os lo digo, espectacular. Mirad la cabrita. Tenemos que hacer el tirachinas o el arco. El arco lo tenemos, las flechas eran más complicados. Igual me tengo que hacer el tirachinas para matar este tipo de animales, ¿no? Ahí estamos, abriéndonos camino para poder venir a por cositas aquí. Unas patatillas. Hostias, manzanas en el árbol, mirad. Espectacular. ¿Vas a decir que si talamos el árbol de las manzanas, esto da manzanas aquí a saco? ¿Algodón? Ahí hay una casa, ¿eh? Hay barandilla ahí, ¿eh? No me vayas a decir que tenemos una casa ahí. Para nosotros. No me digas eso. Ya ves, a ver, gente, mirad. Hay un recinto aquí. Tenemos lino. Quieto, quieto, loco, ¿qué haces? Que viene el cerdo, que viene el cerdo. Que viene el cerdo. Déjame en paz. Pues ahora te mato. Por listo. Venga cómo se pira el cerdete ahora, ¿eh? Desgraciado. Vamos a pillar lino. Ya tenemos semillas. Y ya con esto vamos a ir a casa y plantamos las semillitas, ¿no? Al lino teníamos de sobra, pero quiero tener de sobra, gente. ¡Un zorro! Espérate que me mata, ¿eh? Quita zorrete. Vamos a matar, loco. Ahora, gui, es desgraciado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que muero, locos! Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo curate. Retirada. Retirada. Es capaz de seguirme hasta aquí, el cerdete. Lo veo venir, ¿eh? Vamos a curarnos. Nos va regenerando salud. Vale, ya creo que con este lino... Vamos a plantar unas semillitas aquí. Lino. Plantar. Ahí está, ¿vale? Y que vaya creciendo lino. Perfecto. Tenemos que hacer cuerdas 10. ¿Cuánto lino tenemos? Tres. Y para hacer cuerdas... Nos pide... Dos de lino. ¿Qué haces? Tenemos que hacer 10. 10. Fabricar. Esto lo podemos quitar, ya sabéis. Lo malo que tiene que estar el personaje como paradillo, ¿no? Para que construya o nos podemos mover. No. ¡Hostia, mira! Y sigue crackeando. Hostia, brutal, ¿eh? Vamos a meter otra manzanita. Para que nos vaya subiendo la salud. Es nuestra vida, ¿eh? Ahora mismo. Luego imagino que podremos hacer pociones y cositas. Nos pone un contador. Aquí abajo la... Si os fijáis, cuando me como una manzana... Y veis, 10 segundos. Pero durante 20, creo, se da vida, ¿no? Salud más 5 en 20 segundos. O sea, nos sube 5 puntitos de salud. Ya no sube más. Ah, bueno, sí va subiendo, poquito a poco. Las cuerdas las tenemos. Nos falta el... Las... ¿Qué nos hacía falta? El establo. Ya lo podemos hacer. ¿Y por qué no lo puedo hacer? ¿El establo? ¿Hola? Ahí está. Construcción. ¿Y dónde ponemos el establo para los animales? ¿Por aquí mismo? Ahí mismo. Venga, acércate al establo. Construye, loco. ¿Hola? Ahí está. Hay que acercarse, ¿vale? Nos acercamos a las construcciones y ya él se pone automáticamente a construir. Está espectacular el juego. Es entretenido, relajante. La verdad que me está flipando, tío. Me recuerda mucho a un juego de móvil que había. Que fue bastante conocido y lo jugó mucha gente. Yo no lo jugué. Pero sé qué juego es. Y mira, ahí estoy haciendo un establo para los animalicos. Y aquí ahora aprenderemos a domesticarlos, digo yo, ¿no? Imagino que aquí haremos algo para domesticarlos, supongo. No es muy caro. A mí me costó creo que sobre 12 euros en Steam. Imagino que lo podréis encontrar mucho más barato por otras páginas externas como en Eva o... Bueno, páginas de esas, ¿no? Yo siempre compro en Steam. ¿Vale? A ver, establo. Espacio para animales 1. Apto para los animales. Más información. No tienes animales domesticados por ahora. En los establos hay un espacio para animales. Y ahora como domesticos, nos lo explicarán aquí. Coloca una construcción. Mesa de fabricación. Coloca una construcción. Mesa de fabricación. Y fabrica un objeto. Trampa. Ah. Tenemos que hacer otra mesa. Mesa de fabricación, tío. Pero no me puedo hacer una casa. Lino. Ahí está. Lo que no cogemos son semillas, ¿verdad? Semillas no nos dan. Vale, tenemos que hacer mesa de construcción ahora, gente. Mesa de fabricación. Mesa de investigación. La mesa de construcción, ¿cuál es? Para eso tengo que aprender construcción. Me cago en todo. Ya veréis. Ah, no. Lo tengo, albañilería. ¿Y dónde hacemos la mesa de construcción? No la veo. Mesa de cocinero. Mesa de alquimia. Hostias. Y la mesa de construcción no la veo, ¿eh? Estoy un poco cegato. ¿Qué será esta? La mesa de fabricación, ¿no? Mesa de fabricación, coño. Mesa de fabricación. Cinco cuerdas y diez troncos. Pues hay que hacer cuerdas. Cinco. Hazlas todas ya, porque al final... Vale, listo. Vente por aquí, loco. No, eso no. Aquí, mesa de fabricación. Construir. Vamos a poner al lado de esta, ¿no? Ahí. Acércate ahí. Y a construir, locos. Me quiero hacer mi casita. Esto después se podrá recoger, ¿no? Y ponerlo dentro de casa, gente. Digo yo. Venga. Mesa de construcción. New. Y aquí tenemos, pues ahora... Mira, mazo de piedra. ¿Para qué sirve? Un arma sin más. Esto es como un martillo, ¿no? Lanza. Escudos. Escudo de madera. Posibilidad de bloqueo 5%. Cuentas de marfil. No puede llevarse dos amuletos idénticos. Te da energía y me aumenta el daño. Necesitamos garras. Hostia, es brutal, ¿eh? Y las trampas. Tres cuerdas. Ahí está. Vamos a hacer una trampita, que es lo que nos pide. Cepillo de cobre. Hay mogollón de objetos, ¿eh? Pinzas de madera. Estoplasma. Martillo de piedra. Esto será para fabricar la casa. Vale. Aquí lo tenemos hecho. Y no lo podemos coger. What the fuck. Vale. Lo tira al suelo. Semillas de lino. Vamos a plantar lino. Lino. Plantar. Lino. Plantar. Ahí está. Para hacer cuerdecillas. Vamos a pillar estas dos trampitas. Ahí está. Y ahora nos dice esto. Domesticar un animal. Los animales son tímidos. A ver si podemos mover esto aquí. Los animales son tímidos y huirán de ti. Intenta acercarte a ellos de frente. Dudarán y tendrán un pequeño instante para lanzarles una trampa. Dos trampas bien lanzadas serán suficientes para atrapar al animal. ¿Seguro? No me fío, ¿eh? ¿Y cómo uso la trampa, locos? Si hay cositas nuevas. Las tablas, cepillo, no sé qué. Guijarros. ¿Cómo usamos las trampas, gente? Funciona con vacas, ovejas, gansos y pollos. Al cinco. Ahí vamos con la trampita. Vamos a ver si podemos pillar un animalete. Venga, va. La vaca huye también. El jabalí no vale, ¿eh? Pero aquí estoy escuchando algo. Pero no veo un pimiento. Eh, la vaca viene por mí. La vaca huye, tú. Escucho como gente. No, 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 no. Ah, vale, hay que darle materiales, locos. Hay que estarán estorbando aquí. Vamos, loco, dale. Vamos, loco. Coño. Ha dejado la piel, tíos. ¿Esto qué? Hola, qué buena. Vamos a por ese, ¿no? Mientras está ahí para DT. No, he fallado, locos. Qué chungo, tú. Pues ahora tengo que ir a hacer más trampas, ¿habéis visto? Me cago en todo, locos. Y venga, vamos en busca de algún animalete, entonces, ¿no? Eh, pero ¿por qué tiras la jarra de agua? Inventario lleno, tú. ¿Qué os habéis visto? Pero si lo tengo aquí. Y esa jarra la tiras. Una jarra vacía. Ahora tenemos un truco para duplicar, ¿no? A ver la cabrita, eh. La cabrita estaba por aquí a punto de domarse. Mírala. No. No, tíos. Pesado, eres loco. Dale, dale. Fuera, loco. La carne que no nos coge en ningún lado. Pues no podemos tirar nada de... El trigo, que tenemos uno de trigo nada más. Bueno, con el trigo seguramente hagamos la comida para los animales. Voy a tirar esto de momento. Viene otro, loco. Dios. Venga, loco. ¿Dónde está la cabra, tíos? Ahora viene un zorrete, tío. De verdad, eh. ¿Quieres pirar, loco? Es el de antes. Míralo. Tiro la cabra. Tiro un animal. ¿Dónde está la cabra, locos? A ver si me va a salir algo chungo por aquí, eh. No, tíos. Después dice que tienes unos segundos para atraparla. ¿Dónde? Dios, tío. Puto perro. ¿El lobo este o el zorro? Los animales, gente, complicado, eh. Ahí está la cabra. ¡Atrapada, locos! Domesticar. Sígueme. Alimentar. Hostia, ¿sí con qué se alimenta? Ha crecido la planta de lino. Sígueme. ¿Me sigue? Sí, 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 sí. Vente, vente, vente. Vamos a casa. Tenemos una ovejita, gente. ¡Quita, loco! ¡Qué saberes, tío, eh! Vente, ovejita. Vamos a casa. Vamos a casita. Ya tenemos nuestra primera ovejita. ¿Y ahora con qué se alimenta esto? Trigo no quiere. Vente por aquí, compañera. Vente por aquí, a ver si podemos meterla en el establo, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esto ahora? Espérate. Quieto, quieto. Objetivo. Explora el área. Creo que es momento de explorar este lugar. Quizá puedas encontrar algo de ayuda. Vale. Mira los alrededores. Establo. Espacio para animales. Apto para todos los animales. Animales en tu haber. Ah, mira, la oveja. No hay espacio para más animales. Ahí podemos meter en el establo. ¿Y qué? ¿Para qué es el establo en sí? Para tener al animal ahí seguro, ¿no? Sígueme. Espera aquí. Alimentar. Ah, coño. Hay que darle caña, paja y agua pura. Establo. Espacio para animales es uno. Vale, pues ya nos dicen que exploremos por ahí. Tenemos habilidades. ¿A qué le podemos subir? Construcción. Aumenta la velocidad de construcción. Aumenta la salud. Aumenta tu energía. Voy a aumentar la salud. Un puntete. Bloquear. Espera 25 segundos. El héroe toma una postura defensiva, lo que aumenta significativamente tu armadura por un corto periodo de tiempo. Aumenta temporalmente la velocidad de carrera. Hostias, esto mola. Más 20% durante 7 segundos. Arrastra esta habilidad a un acceso rápido. Ahí, a la Q. Para aumentar la salud, no podemos... Nivel 2 requiere nivel del personaje 4 y esto. Carga hacia el cursor. Esto debe ser como un ataque, ¿no? Tu siguiente ataque hará un daño aumentado. ¡Qué guapo! Puntería. Energía. Velocidad de construcción. ¿Me subiré? ¿Un puntete? Venga, va. Un puntete a velocidad de construcción. A ver esto ahora, gente. ¿Y qué? No veo que corra eso más, ¿eh? ¿O sí? Sí, sí. Algo más corre, ¿no? Tampoco es que sea ahí una gran cosa, pero sí. Vale, peña. Lo malo, que necesitamos un baúl. Necesito hacerme un baúl, ¿eh? Mesa de investigación. Para guardar cosas. Es que si no, 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 ¿eh? Carpintería, mesa de fabricación. Mesa de fabricación no podemos hacer baúl. Lo tengo que hacer encima. Fabricación. Construcción. Pero para hacer baúles, el cofre, necesito, ¿qué? Clavos. Descubrimiento requerido, tenemos que hacer carpintería. Carpintería lo tenemos aprendido, ¿no? ¿O no? Mesa de investigación. O sea, carpintería. Albañilería, no. Para aprender carpintería necesitamos hacer la herrería. Y para hacer herrería necesitamos mezalurgia. Y para eso necesitamos mineral de cobre. Hostias, cuidado, ¿eh? La broma. Pues venga. Bueno, vamos por ahí a explorar. Lo malo, gente, que es que si tiramos esto todo al suelo se va a perder. Y necesito... Espacios de cositas, ¿eh? Voy a plantar más lino. Se va haciendo lino ahí por un tubo. Ahí. Y, no sé, tirar las semillas de lino. Guijarro. El guijarro, por ejemplo, lo podemos transformar. O sea, las piedras estas las podemos transformar en guijarros. Para ahorrar espacio, las patatas y todo esto, ¿qué? ¿Qué hago? El carbón. Carbonera. Filtro de agua. ¿Esto se podrá tirar al suelo? Creo que se pierde, ¿eh? Todo lo que tire, si no tenemos un baúl, se va a perder. Pues no sé qué hacer. Ya lo iremos viendo sobre la marcha. Tenemos que explorar. Vámonos por ahí de exploración. Venga, loco. Hacer una carrerilla ahí. Explora el terreno. Bueno, vamos a explorar, ¿no? Esto no se puede cortar. Ya ves. Nos astrocaliza un poquito el tema, ¿no? Vamos a venir por aquí, a ver. Explora el terreno. ¿Ve la vaca? La vaca ahora estaba ahí toda empanada, ¿ves? Ya atraparemos más animales. Ahora de momento, como no tenemos para alimentarlos. Patata, lino. Carne, corre. Antes que os estropee, ¿veis? Esa ya se ha estropeado. Uvas. El algodón ya no nos cabe. Uf. Vosotros veréis. Uvas. Uvas. Explora el terreno en busca de ayuda. Seguramente encontraremos a alguien en peligro, ¿no? ¡Eh, quieto, quieto, loco! Quítame. Mírate, los dos me revientan, ¿eh? Quítalo, hostias. Tú eres el de antes, ¿eh? Desgraciado. Ah, mira. No podemos comer dos comidas a la vez. Solo nos deja comer una. Me ha crecido el lino. Tronco, patatas, lino. ¡Qué pesado! ¡Qué tan... Otro más. Cuidado, ¿eh? No la lían, ¿eh? ¡Dios, que vienen dos! A correr. Toca a correr, locos. Desgraciados. ¡Cúrate! Es jabalí. No para de seguirme. Está petado de jabalís, tíos. ¡Quita, quita, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, ahí me da, tú! Espectacular. Es como corre, ¿no? Yo también, mira. ¡Yuhuu! ¡Hasta luego! Ah, correr no nos consume estamina. Lo que nos consume son las habilidades. ¡Hostia, qué pesado! O sea, al final tengo que enfrentarme a ellos, ¿eh? Corre, corre, que me matan, ¿eh? Tío, ¿pero esto qué es, loco? Un huevo de peña. Y me dan... Voy a morir. No quiero morir. Si muro, ¿qué pasa? Voy a perder mis cosas. No. Estoy atrapadísimo. Mira. Dios, gente. Que me encierran aquí. Vamos a seguir este camino, a ver. Mira, aquí hay un... ¿Qué sé, es un troll? No me hace nada. Sí, sí, que me hace, sí. Dios, qué, pero está plagado de peña, tío. ¿Estamos tontos o qué? No lo hacen a propósito, ¿quién quiere que muera? Tiene que ir a por patatas... Ah, por... Eh, manzanas, ¿eh? Me estoy quedando sin curación. Joder, qué pesados, chaval. Están por todos lados, gente. ¡Socorro! Qué pesadilla de pavos, tú. No, venga, a morir. Desgraciado. Ya que quiere morir, pues a morir. Vamos, anda. Ya está. Vamos a quedarnos aquí calmaos, curándonos. Un poquito. Espectacular, ¿eh? Esto no nos cura la... Esto nos curaba. Energía, no. Esto no nos da. Esto sí, salud. Ah, bueno, tenemos esto que nos da más salud. Qué coño. Los vistes, estos. Pues lo de la energía me da un poco igual. Vamos a poner esto así aquí. Vamos a darle aquí al 7, que esto nos cura más. La carne. Tú ya ves. Es un huevazo, además. Voy a volver a casa y cocinar un poco. Bueno, da igual. Y de momento vamos recolectando carne y ya está. Mientras lo tengamos en el inventario nos estropea. El problema es cuando lo tiramos al suelo. Tenemos gente, plantas aquí a todo dar. ¿Y esos goblins qué? ¿Nos reventarán la cara? Tiene pinta de que sí, porque llevan una maza también. Uvas. Trigo. Ahora la semilla hay que tirarla. Escucho los goblins estos por aquí, eh. ¿Meter mucho? Ah, bueno, estos se matan mejor. Nivel 3 alcanzado. Ya tenemos más puntos de habilidad. Habilidades. Energía. Construcción. Daño. ¿Hacemos el ataque este de carga o qué? Tu siguiente ataque hará un daño aumentado. Esto lo voy a poner, eh. Arrástralo. A la W. Lo activamos, ¿no? ¿Dónde está el otro goblín? Ven a... Me enfrento aquí a todo Dios. Ya. Pamba. Me hace un poquito daño los goblins, eh. Toma, loco. Vamos. Que os reviento. Me hace un poquito daño los goblins. Toma, loco. Ahora sí, te cura. Dale, dale, dale. Dale, cañita. Dale, cañita. Está pedado de goblins de estos, ¿no? Al zorrillo también, tío. De verdad. Quita, loco. Hace más daño los animales que estos. Venga, cúrate. Que nos mata, eh. El zorrillo. Vámonos, vámonos. Retirada. Me he quedado sin carne. Y sin curas. Voy a tener que ir a casa y cocinar. O hacer algo. Espectacular. Tú, cómo me revientan. Tengo que hacerme una armadura o algo. Menuda reventada me meten. ¡Córrelo! Tenemos que abrir un camino más directo en nuestra casa. Iba a ser por la playa, ¿no? Me he quedado sin carne ya, eh. Luego podemos hacer teletransportes más adelante y... Y nos ahorramos un montón de viaje. Y el trigo este. ¿Veis? Tenemos que abrir camino por aquí, gente. Es lo que voy a hacer ya, eh. Porque si no es un coñazo tener que bordear todo. Con quitar este, suficiente. Mira nuestra cabritiña ahí en el mapa, ¿lo veis? Puntito verde. La pobre morirá de hambre. Malino. Venga. Malino. Y no nos coge más. Espectacular. Espectacular. ¿Y ahora qué hacemos? Si esto lo tiro... Ah, bueno. Hacemos cuerdas. Espérate. Cuerdas que tampoco tenemos para hacer. Pero bueno. Las dejamos aquí en la mesa, ¿no? Haz a tope. Fabricar. Tenemos que estar ahí o se van haciendo solas, ¿no? No, no. Tenemos que estar ahí, ¿no? Espectacular. Tenemos que estar en la mesa. Voy a venir aquí a la hoguera entonces y hacer también... Toda esta carne. Estamos comiendo recuperando esta mina con las uvas. Manzana. Nos estamos quedando sin manzanas. Tenemos más habilidades. Tenemos más puntetes. Dos puntos más. Gente, ¿qué me subo? ¿Esto qué es? Esto es para cargar hacia el cursor. Velocidad de ataque. ¿Vale? Subí otro a velocidad de construcción y esto. Aumenta la velocidad de fabricación. Ah, coño. Este era el que tenía que haber subido. Ponto. Ahí está. Mirad qué rápido. Un 20% más. Se nota. Ahí tenemos cuerdas a punta pala. Incluso voy a hacer más. A tope. Para tener otro espacio libre ahí. Se deben hacerse un escudo, ¿no? ¿O qué? ¿O cuando vamos con la porra? Y la parte que nos da armadura. Este nos aumenta el daño. Armadura más 6. Pues igual un escudo no estaría mal, la verdad. Necesitamos un cuchillito para ponerlo ahí. Fabricar un cuchillo para meterlo en la mesa esta, ¿vale? Venimos aquí, lo ponemos en esta mesa y ahora sí podemos hacer un escudo. Fabricar, venga. Qué guapo, ¿eh? Y ahora el escudo lo llevamos siempre encima, supongo, ¿no? Es un escudo de torre y el otro es un escudo de los normales. A ver. Píllalo. Pónselo ahí al tío. Y ahí vamos con un escudete. Nos da algo más de protección. Simplemente pues es estético, ¿no? No podemos usarlo, imagino. Y venga, a explorar otro poquito. A ver si encontramos eso, que no le dicen que aquí nos pone... Pues eso, creo que es momento de explorar este lugar. Este lugar, quizá puedas encontrar algo de ayuda. Pues tenemos que movernos sin más. Se nota, ¿eh? Me hace bastante menos daño ahora. Y ahora te vas, ¿verdad, rata? Claro. Mira cómo huye. La rata. ¡Qué rata, tú! ¡Qué ta, cagao! Por aquí nada. A saco, ¿eh, gente? Voy a ir así a saquillo. Saben los goblins estos, tío. ¡Qué ta, loco! ¿Qué hace la vaca? Está petado de goblins. ¡Qué ta, loco! ¡Venga! Granos de trigo. Más goblins. Lobos. Y de todo. Son zorrillos, ¿no? Los zorrillos no dan carne, por desgraciados. Encima de que te revientan. Ataca. ¡Dale! ¡Dale, Candelita! Me he quedado sin manzanas, ¿eh? Mata, mata. Esto es experiencia. ¡Dale, Candelita! Está petado de goblins, tío. ¿Esto qué es? Ocho. Ocho. Me he quedado sin manzanas. Ahora. Inventario. La carne no la he cogido, tío. Sí, ahora cómo me curo. No he cogido la carne, gente. A buscar manzanas por ahí, supongo. No, otro zorrillo. Y ahora no me curo, ¿eh? No sé si tengo curación pasiva. Ah, y si hay un montón de manzanas aquí, gente. Será por manzanas, ¿no? Estos son manzanos. O sea, que tendrán que dar manzanas, ¿no? Llano de trigo fuera de momento. Y las semillas de lino también. Voy a tirar las semillas porque... Hasta que no podamos hacer baúles, me tendré que llevar esto encima, ¿no? ¿Alguien sabe, gente? Bueno. Sacamos doce manzanas de cada árbol de estos. O sea, que espectacular. Bueno, gente, vamos a regresar a casa, ¿vale? Y en el próximo episodio, pues, iremos a buscar ese objetivo. A ver, eso que nos manda, que es explorar por ahí. Ya no nos queda otra, ¿vale? Explorar. Si alguien sabe si puedo tirar estas cosas al suelo, si alguien está jugando a este juego o lo que sea, y me puede explicar... Esto es que tengo miedo a tirarlo y que se estropee, se convierta en basura. Dios, como le quito con el hacha, ¿no? Me he cagado. Ahora te vas, ¿no? Me entran ganas de abrir camino. Ah, mira, ¿por aquí podemos pasar? No. De abrir camino por aquí, ¿eh? Por la playa. Para no tener que estar... Sabéis, ¿no? Venga, vamos por aquí. Me atajo que flipas. ¡Eh, loco! Dale con deleita, eh. Cuando puedo hacer una espada o algo... Cerdito. Me han dado carne estos ahora. Creo que voy a picar esto, gente. Ah, bueno, podemos pasar ya. Pues ya está. Ya estamos en casa. Giggis. Camino abierto. Pero, gente, vamos a dejar este episodio por aquí. Si alguien me puede echar la carne, que la tengo que pillar, ¿ves? Ahí está. Si alguien me puede explicar si estas cosas las puedo tirar al suelo para dejarlas aquí en casa, ¿no? Y poder coger más. Porque creo que se estropean, ¿eh? Me da a mí que con el tiempo se estropea. Todo, todo. Porque dejé yo una jarra aquí y también se convirtió en basura. Vamos a tener que hacer sí o sí. Aunque esta todavía sigue aquí. Pero ya veréis que con el tiempo se acaba volviendo basura. No sé por qué. Y no puedo hacer ningún almacenamiento. Para hacer almacenamiento, pues, tengo que hacer una clase. O sea, construcción. Cesta. ¿Esto para qué sirve? Se puede colocar en interiores y al aire libre. Durabilidad de la construcción 30. Espacios para almacenamiento. Coño, ahí está. Ah, coño, pues construye. Aquí lo tenemos, gente. Vamos a hacer un par. Coño, ahí está. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Aquí en Niu que hay. Un corral, vaqueriza, gallinero, redil, y el establo para que solo se puede colocar. Para el ganso. Para los pollos. Para la oveja, el redil y el establo. Apto para todos los animales. El establo es para todos y esto es para un animal en concreto. Estas, mira, hemos hecho las dos. Y ahora venimos aquí. Hostias, gente, de verdad. Editar etiqueta. Ahora sí, gente. Vamos a meter aquí la frutilla. Por ejemplo, ¿no? Así las verduras y esto. Y en el otro, pues, materiales. Obviamente, ¿no? Como esto, arena, tierra, artilla, y los guijarros. En esta cesta, pues, podemos poner también aquí, mira, el lino. El agua, me la llevo mismo, me da igual. Los palitos y esto, que puedes llevar bastantes. Me pongo que guardar la cuerda y esto. Mucho mejor, ¿o qué? Coño, ahí está. Solucionado la cesta. Nos vale de almacenamiento. Es más pequeño, imagino, pero me da igual. Hay que tener cuidado porque si nos vienen a atacar aquí y nos pegan, nos pueden romper esto y se va toda la fucking shit. ¿No? Pero bueno, GG's. Ahí está, gente. ¿Eh? Guapísimo, locos. Guapísimo. Me está molando este juego. Bueno, gente, ya sabéis, si os está molando la serie no os queda apoyarla con vuestro like. Suscribiros si no lo estáis para más fuerza de la naturaleza y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.